Soy Cancún.com presenta Cocobongo Staff en la Mira Todos me llaman el pestiburón El rey de los mares alados Todos me llaman el pestiburón El rey, el amante dotado Ay, 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 voy desafiando el amor En busca de algunas sirenas Ay, 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 voy mordiendo el amor Cuidado sirenas Ya ha llegado Y está desenfrenado Ya llegó el tiburón Soy el rey de la mar, tiburón El que te come a besos Pero yo soy el rey del mar, tiburón El que te come, mi amor Ay, 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 voy pon mi sirena de amor Y tan cuidado del beso Ay, 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 ese exceso de amor Ella llegó el tiburón Encanto en la vida, que soy tiburón Que estoy del amor, que estoy del amor Que estoy del amor enamorado Sé que encanto en la vida y encanto el amor Que yo soy un tiburón enamorado Ay, 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 que te como mi amor Cuidado sirenas Cuidado sirenas Ya, ya ha llegado Está desenfrenado, ya llego al tiburón Soy el rey del amar, tiburón, el que te come a besos Pero yo soy el rey del mar, tiburón, el que te come mi amor Ay, 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 bombón, mi sirena de amor Y ten cuidado del beso Ay, 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 ese exceso de amor Que ya llegó el tiburón Y viene el tiburón que tiene todo, todo en su vida Y en realidad está en soledad Y viene el tiburón que nunca encuentra, solo anda en busca Busca su presa, amor Ya llegó, ya llegó el tiburón Soy el rey del amar, tiburón, el que te come a besos Pero yo soy el rey del mar, tiburón, el que te come mi amor Ay, 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 bombón, mi sirena de amor Y ten cuidado del beso Ay, 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 ese exceso de amor Que ya llegó el tiburón Ay, 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 ay